Mi nombre es María de las Nieves Charovsky, vivo en Ramallo, provincia de Buenos Aires, Argentina, y estoy estudiando el doctorado en Educación en UTEL. Mi experiencia diaria como estudiante en UTEL es muy positiva, dado que los profesores son muy didactas, ellos están todo el tiempo pensando estrategias innovadoras, creativas, en el doctorado en Educación están siempre presentando distintas propuestas para que nosotros podamos aprender, crear, innovar y, por supuesto, investigar. La modalidad de la plataforma es muy intuitiva, fácil de manejar, hay clases en vivo, hay propuestas en foros, hay trabajos integrados que te permite también esta posibilidad de conocer personas de otros lugares, así que es muy positiva, la experiencia es muy grata. Los beneficios que tiene el estudio online es que uno puede manejar sus tiempos. Una persona generalmente que tiene una carrera y que hace un postítulo ya tiene un trabajo estable, tiene una organización familiar, se va manejando con una agenda muy compleja y delicada, y el estudio online facilita la organización personal de ese tiempo. Además, justamente uno tiene estos momentos de compartir a través de WhatsApp, a través de la plataforma virtual, con compañeros, colegas de otros países, por eso la importancia de estudiar online, porque las habilidades y capacidades que se adquieren son impresionantes y hoy en día la tecnología es una herramienta clave para poder solucionar problemas en el 2022. El estudio a distancia permite esto, permite adquirir otras capacidades y habilidades. Una comunicación sincrónica y a través de distintos espacios virtuales. Recomendaría UTEL porque el trato de los profesores es magnífico, es un acompañamiento constante, las clases son dinámicas, motivadoras e interesantes, la plataforma es muy intuitiva, todas las clases tienen una planificación y unas líneas de acción que son sumamente estimulantes para los estudiantes, y todos los objetivos y propósitos de aprendizaje son realmente motivadores para uno poder completar sus estudios.